Nos hemos unido a Viva Voz desde lo más profundo del coraje para darle curso a este mar embravecido que no aguanta más, que transforma las fronteras que por siglos nos imponen este mar inmenso que nos une al resto del mundo y esta isla hermosa que nos pertenece desde lo más profundo lucharemos por ella Este es el rap de revolución de Puerto Rico Ey, y estás escuchando una leyenda de Puerto Rico Esto es un mix by DJ Predator Tú sabes, Titi, Audi Este es Mr. Luis Díaz con DJ Predator en el Back to School Estás escuchando lo mejor del rap hispano de Puerto Rico de todos los tiempos Que viva Puerto Rico, que vamos pa' encima DJ Predator Las colonias más viejas florencen, cuantan boyan Y se enrojencen como el agua de volcán Españoles ni gringos pueden con ella Porque no es traigo en imuas de la Yo salí del lobo del huracán Me, 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 le, le Vaya, este es Emil Martínez, el hijo de Boricán Y estás escuchando la leyenda DJ Predator en la casa Esta es la crema del Caribe, el roble y el guayacán Así se vive en el ojo del huracán Uva de playa, montaña, mujeres bellas Esta es la isla donde nacen las estrellas Y una lluvia de adoquines para emprender el camino Y una lluvia de adoquines Y una lluvia de adoquines para emprender el camino Cruzamos en esta ruta que por siglos construimos Una avalancha de gente que despierta a los vecinos Para abrir la nueva ruta que le dé para el destino Como si un golpe de agua se disfrazara de fuego Como un río de esperanza para abonar dicho suelo Lucecitas de motoras unidas como un cometa Inundando la ciudad porque el pueblo se respeta Unas listras de más ganas y de gracias para el llanto Amenizando la fiesta que estábamos preparando Un carnaval de adoquines que le llueve en sus cabezas Al medirse en nuestro pueblo y probar su fortaleza Contra el más omnipotente, el más irreversible El poder que tiene el pueblo cuando se atreve a ser libre No lo para la sombrilla, ni la lluvia, ni las balas Una muestra de poder vale más que mis palabras Vale más que las promesas que el confeti y los cupones Frases revolucionarias de una bola de melones Gloria a los encampuchados, gloria a los motociclistas Gloria a las manos que rompen a adoquines y los tiran Si de manera ilegal nos pretenden someter A un estado de derecho que no se puede aguantar Ni sostener base constitucional Sobre la cual defender ante un foro internacional La impunidad con que su corte imperial Se ha repartido el bojín del tesoro nacional Nuestras escuelas que pretenden convertir En un negocio vulgar para robar y robar Llaman gobierno, democracia, qué sé yo Estado libre asociado, dinastía en Rosselló Esta es la patria de Romero, Barceló La estrella 51 con la que se tropezó Un instrumento de su propia destrucción El pueblo que no conoce la historia de su nación Y no lo arregla un cambio de gobernación Batalla de eufemismo, hace falta una revolución Las colonias más viejas florencen cual flamboyan Y se enrojen como el agua de volcán Españoles ni gringos pueden con ellas Porque no es traiguenismo a defenderlas Y aún se elige en los ojos del huracán Me leen, leen DJ Prato Todo invierno de verdad ha empezado Dejamos al imperio corrupto descuartizado Golpe de estado disparando al presidente Es hora de revolución nuevamente Un movimiento de la gente se ha juntado Peleando, liberando los pueblos encarcelados Golpe de estado y seramos independientes Es hora de revolución nuevamente Ha llegado, ha llegado, ha llegado Ha llegado un momento Es nuestro momento Esta generación nuestra Tiene un inmenso privilegio El privilegio de sentirse fastidiada de la esclavitud El privilegio de desafiar la esclavitud El privilegio de desafiar la tiranía Ese es el privilegio vuestro ¿Dónde está la luz vuestra? ¿Dónde están vuestros ojos? ¿Dónde está vuestra resolución? ¿Dónde está ese influje de gallardía y de valor y de grandeza que nos trae aquí a esta tribuna Que nos trae aquí a la presencia de las cenizas veneradas del gran paticio Del gran padre de la patria Yo, este es 79, el cimarrón Y estás oyendo a DJ Predator, el pop del patio Borinquen en la casa I'm counting down to the day deserve a fitting for a king I'm waiting for the time when I can get to Arizona My money is spent on a goddamn rent Neither party is mine, that's a jackass or an elephant 20,000 Nicky Nicky bubbles in the corner of the cell block But they cover California Population is none in a desert in sun With a guncracker running things under his thumb Staring hard at the postcards Isn't it odd and unique? Seeing people smile while in a hit 120 degree Plus I want to be free What's a smiling face when a whole state's racist? Well, I want to hound they damn it cause I wanna So if I celebrate it standing on the corner I ain't drinking no 40 Think it's high with a nine Till we get some land Call me the trigger man Looking for the governor Huh, he ain't loving you hot But hear the trouble you keep rubbing you wrong Get the point and come along You can get to the joint I urinated on the state while I was kicking this song Yeah, you better be fair For something over there You try to keep it yesterday in the good old days The same old ways that kept us dying Yes, you, me, myself, and I indeed What he need is a nosebleed Be between the lines And then you see the lie Politically planned Don't understand that's all she wrote When we see the real side To hide behind a phone And they can't understand why he the man Who's singing by the king They don't like it when I decide to make it Wait, I'm waiting for the day For the man who demands respect Cause he was great Come on, I'm on a one mission To get a politician to honor Or he's a donor About the time I get to Arizona When the revolution comes When the revolution comes When the revolution comes When the revolution comes Some of those will probably catch you on TV With chicken hanging from our mouths You'll know it's revolution Because there won't be no commercial When the revolution comes When the revolution comes Transit cops will be crushed By the trains After losing their guns And blood will run through the streets of Harlem Drowning anything without substance So when the revolution comes The revolution comes The revolution comes verage It's an alternative Who defines the parameters Of being relaxed I define what is bad Parámetros de estar molesto, ¿quién define lo que está mal y lo que es correcto? Bienvenido al mundo de la cosa y efecto, ¿cuál carajo la junta y el gobernador electo? Cuando el gobierno no escucha, se torna violenta la lucha y el pueblo se pone capucha. La injusticia ya ha sido mucha, estamos cansados y más rebeldes, Gumara salvatrucha. Dime por qué tanta consideración, si este gobierno no la tuvo por esta nación o con ellos, con nosotros, toma yo una decisión cuando la tiraniel le ordena la revolución. Es triste ver a un doctor en Nueva York cuando ayer mataron tres bajo este puto calor. Es triste ver a un doctor en Nueva York cuando ayer mataron tres bajo este puto calor. Es triste ver a un doctor en Nueva York cuando ayer mataron tres bajo este puto calor. Y pa' colmo estudiantes que estaban madurando, pero su maestra preferida se mudó por Orlando. Es triste ver a tanto en Estados Unidos cuando por culpa de ellos aquí nos dividimos. Que si yo quiero Estado, el otro la libertad y no es nuestra decisión pa' decirte la verdad. Es de un cabrón Clinton, un cabrón Donald Trump, que no tiene ni una gota nuestra en su corazón. Nunca han escuchado Coquí, ni un chiste de Pepito. No saben quién es Albizu, vétanse ni Tito. Y él reportándose Yamilpa por el Torre y el mundo entero. Dejándote saber que en los platos está la máquina, el sólido, la bestia, DJ Predator. Sueltando nada más que candela y fuego por esas bocinas. So, súbelo a todo volumen que esto es DJ Predator y te lo dice Yamilpa. Usted está escuchando a DJ Predator. Bueno, mi gente, usted está en la radio y ahora usted está escuchando a DJ Predator. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for fear during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox and 4 bots without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spyro Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. Rap rebelde. Pa' que respeten. A revés tan el panzer. Como? Rap combativo. No estamos jugando, niño. Venimos a ponerle ritmo a la rebeldía, popular poesía, es puro rap crudo, pa' bajarte lo humo, jaja. Portavoz está en el AK-47. Antes de empezar quisiera al pueblo pedir disculpas por crear un tema de lesceras que poco preocupan. Pero hay demasiados weón alucinados que dan caldo y de vez en cuando no es malo aterrizarlo y bajarlo. El rap político no es algo que recién se inventa, es lo que hizo las poetas y publiquen en 1080. En la senda, que se reinventa en cada zona, es cosa de usar el golf, la memoria y leer un poco de historia. Me dicen que efectivamente he resentido y de frente son amigos y quieren hacerte más conmigo. Aquí está el activista en la pista, el que pone furioso a todos esos raperos puristas. Échensela. Me los desayuno uno por uno. Tengo demasiados conocidos yo y quiero perder alguno. Le altera el culo. Vine a estropearle el carrete. A mí me inspira el che y a ustedes parece que el checo pegue, que sus patanetas sean más honestas. Si en verdad lo que les molesta es que mi rap protesta suena hasta en sus fiestas. Que le hayamos puesto flow y estilo al rap social y que ahora por moda hasta los competi lo quieran crear. Mi letra se acompleja la existencia y aunque te apete me exparto como la peste negra en tu conciencia. Tú no te influencias, tú copias con descaro. Tu mierda no es propia, es una fotocopia del rap. La de concreto, su filosofía esquina, pintaron el paisaje de nuestra filosofía. A punta de los flores, rayando las paredes, brincando las murallas y me escape de las redes. El fantasma de Lela, su estúpida novela. Las notas del vocero, del bici, la cejela. Donde nombraron a mis panas de la escuela, víctimas de la anarquía de nuestra gallera. La mentira de Lela de mi piel se cayó. La nieve, Doña Fela, mi jardín cagó. Cuchín, Romero, Luis, Aníbal, Silen, Rosselló. Me dejaron con un que se yo, algo así. ¿Cómo enterarte de que solo un paso más de borreo de la costa? La tierra está el fértil en toda estación. Vi en y yo acá en la hija de la gran puta que es Norte de América. Es el momento preciso de nuestra definición. Dejar los paños tibios de hacer la revolución. Hora de hacer caso miso, romper el compromiso. Esta ley de sabotaje sin pedir ningún permiso. Por las buenas o malas, con o sin pistolas. Es el momento preciso de nuestra bandera sola. El momento del grito de canales, corre sola. Adelantar el reloj, porque llegó la hora. ¡Sí, brazo, brazo! I throw a monotaur cocktail at the precinct. You know how we think. Organize the hood on the I Ching banners. Red, black, and green instead of gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And I'm hitting cameras in the street like watching society. With no respect for the people's right to privacy. I take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live. Able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs and filling up the prisons. Dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy. A way of life based off the common needs. And all my comrades is ready. We just spreading the seed. To have a black male. Live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? We living in a police state. No more bondage. No more political monsters. No more secret space launches. Government departments started it in the projects. Material objects. Thousands up in the closets. Could have been invested in the future for my comrades. Battle contacts. Primitive weapons out in combat. Many never come back. Pretty niggas be running with gas. Rather get shot in their back than fired back. We're tired of that. Corporations hiring blacks. Denying the facts. Exploiting us all over the map. That's why I write the shit I write in my raps. It's documented. I'm in it. Every day of the week. I live and it breathes. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Estudiantes, inventores, cirujanos, contadores, abogados, publicistas, arquitectos, profesores, gobernantes, locutores, pastores de pirañas, diagnosticando la historia, enredando ese mañana, van tejiendo telaraña, amarrando las muñecas, entrenando las arañas, dentro de nuestra cabeza, con la espuma de cerveza, su miel envenenada, un vacío en las barrigas, y en la escuela nada, nada, nadan entre la saliva, para hogar ese naufragio de la barca del futuro, pero yo no me contagio, encerrando los colegios, incendiando pamfletos, dibujando laberictos con su torta de cemento, practicando experimentos, mejorando su armamento, falsifican los diplomas y los llenan de argumentos, fui un pequeño bolchevique, rebelde de escritorio, anunciaron que había muerto y me perdí su velorio, yo vi una sábana infinita, con semillas de futuro, florece en la primavera, hoy su fruto está maduro, libertador no azarado, sobre un mar embravecido, hoy tu fruto está maduro, vamos a repartirlo, vamos a distribuirlos, dividirlos y expropiarlo, para colectivizarlo, vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a ganarlo, sobre una horquilla de fuego, para jamás olvidarlo, distribuirlos, dividirlos y expropiarlo, para colectivizarlo, vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a ganarlo, sobre una horquilla de fuego. Este es Carlos de los Rivera Destino y estás escuchando al DJ Predator, el DJ con dreads más alto de todo Puerto Rico. Recuerda que esto es música de revolución porque necesitamos un país libre de corrupción y pillaje y que más tipos altos con dreads hagan dicho queo. Yo, este es Humal García de Post Rap y estás escuchando a DJ Predator. DJ Predator. Con la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua de cora con el puño arriba, a la conquista, no nos va a meter las cabras, un pendejo de Mario. Vamos cortantes como los cuchillos, sacando chispas hasta llegar al filo, hay que arrancar la maleza del plantillo, pa' que ninguno se aproveche de ello. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras y de que manipulen la noticia, el pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras y de que manipulen la noticia, el pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras y de que manipulen la noticia, ey, ey, todos los combos, los caceríos, somos nuestra milicia, ya no nos coges de pendejo, eres un corrupto que de corrupto coges consejo, arranca pa'l carajo y vete lejos y dren la bienvenida a la generación del yo no me dejo. Y quizá tola en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondo, público escondido, de la muerte de los puertorriqueños yo no me río, PR está encabronado, Ricky está jodido. Y te están enterando en los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente. Ricky, Ricky, Ricky está jodido. Ricky, Ricky, Ricky está jodido. Y te están enterando en los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente. Momobico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes. La cuna de la cría con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen Ricky, vete, ey. Y no es vandalismo, vandalismo, es que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo. Vandalismo, es que siempre voten por lo mismo. Y se roben todos los chavos de educación, mientras cierran escuela y los niños no tienen salón, ey. Es hora de sacar la rata. Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata, y 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 que se vaya Tata, que se vaya Tata, y 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 que se vaya T No se vaya, no se vaya, trique, está jodido No se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya, trique, está jodido We don't believe you, cause we the people We don't believe you, we don't believe We don't believe you, cause we the people We don't believe you, cause we the people Are still here in the rear, yo, we don't need you You ain't a killer, no good young nigga, move When we get hungry, we eat the same fucking food The ramen noodle This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull the juju The irony is that this bad bitch in my lap She don't love me, she make money, she don't study that She gon' give it to me, ain't gon' tell me runnin' back She gon' take the brain, no wear the plane, she spit on that We don't have some signs with it, don't try to rhyme with me VH1 has a show that you can waste your time with Guilty pleasure take the edge of reality And for a salary, I probably do that just for a ride Hold it now Aquí estamos con los de verdad, mira por quién estoy aquí Oye, Real G4 Night, baby, y el Predator, la bestia en la casa, ya tu cava, los anormales en la caseta, puñeta Los de verdad respeta que los de verdad El Predator, el Predator, suja, suja Hold it now Hold it, hold it, hold it Hold it, hold it Hold it now Stuffed and grabbed like shirts and it hurts, wheel and neck direct Took a pole cause I'm so, took a toll From the education of a TV station But look around, here go the sound of a record ball, boom and pound When I shut them down I shut them down Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno Yanquis de mierda Váyanse al carajo cien veces Aquí estamos los hijos de Bolívar Los hijos de Bodecalcalco Los hijos de Duparamu Y estamos resueltos a ser libres Soy ese agnóstico que fue criado por cristianos El próximo manjar y banquete de gusanos Soy el indómito José Gabriel Leyendo y parafraseando a Rousseau y a Volker Recursor de conciencia y dignidad Quien los inquieta a la lectura en la ausencia de la identidad La revolución que ha cometido errores fundamentales Va a preservar principios, convicciones e ideales Un referente elocuente para la música independiente Soy la Dautermita de World Trade Center La integración en la Conferencia de Mar del Plata Dando la cara a Buche, enterrando el proyecto del Arca Te tengo más tasao' que los gringos a Venezuela Te tengo más tasao' que los gringos a Norcorea Ni drogo dependiente ni de sentido social Quien las enciende, las excita y las pobre a pensar El real y o consecuente en la práctica Cámara mal no por una marca que uses o dejen de usar De la realidad, de la metáfora, de la metáfora de la realidad Condenadme que la historia no es soberana Vamos a matarlo con la guardia Desentieje los gifles, carguen los penes hasta el tope Yo veo esto no es chiste Vamos a matarlo con la guardia La renalina cogiendo las metras, pateando los cerdos, gritando Vamos a matarlo con la guardia Oye mi hermano, to' claro, suspenda las quejas que suelvan hablando Vamos a matarlo con la guardia Ya veo el mensaje sicario, nosotros contra el gobierno Vamos a matarlo con la guardia Desentieje los gifles, carguen los penes hasta el tope Yo veo esto no es chiste Vamos a matarlo con la guardia La renalina cogiendo las metras, pateando los cerdos, gritando Vamos a matarlo con la guardia Oye mi hermano, to' claro, suspenda las quejas que suelvan hablando Vamos a matarlo con la guardia Ya veo el mensaje sicario, nosotros contra el gobierno Vamos a matarlo con la guardia Más claro no canta el gallo, yo muero en la jalla Mi sangre debajo el viento y estallo Con fuerzas de cañones que dejuman estadios Yo toco temas que no suenan en radio Te tiemblan los labios, aquí los niños lloran Los bocones se sobran, pero a las horas La verdad ninguno se asoman en esos corillos De veinte, quince, en esta se han de buloba Los otros cinco te la montan en Roma Te explota la alboma, te siemblan treinta las cholas Al frente de cualquiera, venga lo que venga se joda Las muertes se cobran y más cuando se pierden proyectiles Jamás lo perdonan, vidas inocentes se borran La sed de venganza, difícil evitar las matanzas La noche en la güira de días Los martillos descansan, si duermes te arrancan Los sesos de tu cráneo en volanta Los plomos te ajastran a siete pies de impacto Distancias a Dios le doy gracias, son treinta y ocho años de vida Para llegar aquí tú tienes que adquirir disciplina Yo nunca fui lambón mi hermano, yo me puse las pilas Los cérvicas con la marina calentaron la esquina Yo sigo pa' encima, yo no le pago pro A los guardias cuando se tiran en los puntos Pa' le dar de aquí caldia, mantengo mi calma Los ojos explotado con la ganja, metales en grasa Cuando yo zumbo nunca se trancan Vamos a matarlo con la guardia Desentieje los gifles, carguen los penes Hasta el tope, yo esto no es chiste Vamos a matarlo con la guardia La adrenalina cogiendo las mentras Pateando los cerdos, gritando y brincando Vamos a matarlo con la guardia Oye mi hermano, to' claro, suspenda las quejas Que suelvan los blandos Vamos a matarlo con la guardia La cabeza desatario nosotros Puedes pegar el cabrón y matarnos Esto se fundó a fuerza bruta A esquinas y a macanazos Pa'l respeto de mi barrio Pa' que se corra esta voz Pa' que vieran mi talento Pa' saludar a mis viejos Pa' que gritaran sin miedo Pa' que el blanquito pendejo De esto no haga provecho Pa' que me escuchen por radio Yo escribo pero no canto Porque mi letra es a falto Pa'l que no sabe de susto De corrias y de abuso Yo existo pa' darle uso Y acento a la poesía Sin entonar mi garganta Te hablo con melodía Te enredo en mi pentagrama Improvisando una rima Y voy soltando palabras Que enlazan lo que es mi vida Nunca me verás doblando Por más lugosa tarima Si ves que cierro los ojos Le hago el amor a mi prima Y si llevo el puño en alto Llevo a mi gente En las líneas Y hablo de competencia Mucho el orgullo y la cría Y que suene mi descarga Todo aquel preso en mi verso El vinil me lo bendiga Que cuando llegue la noche Mi pincel será de látex Cualquier parecerá mía Y mientras voy de camino Voy ensayando mi firma Que aunque no llegue al museo Verán mi nombre de artista Y presentaré mi arrito Con nuestra danza cautiva Verán los vivos Moverse al son Que aquí se camina Pa' castigar el cartón Que ni un gimnasta domina Y así es Que me conocen Como rapero en la calle El defensor de la esquina La puerta debajo Los pantalones Me guindan Las portas de construcción Por todo mi barrio Caminan Así mi nombre es fundado Así es mi noche y mi día Y sin esto no existiría Mi poesía Hey yo mi gente Que es la que hay Este es Chino Nino El Bruce Lirica El Jackie Chanteo Y estas escuchando A DJ Predator You heard me América Latina Guasábara Ven crucemos la frontera pueblo Para conocernos sin jalar el gatillo en el nombre del gobierno Ven crucemos Ven crucemos Crucemos y vivamos libres Que sobren los motivos Y que sobren los minutos Los segundos Las horas Que el abrazo de un hijo No sea por computadora Y respetar a los viejos Vuelva y se ponga de moda Sin ser volteado Cada 24 horas Llegar a la luna Sin usar la metadona Sin caer a la lona Sin visa Pasaporte Ni carnet Ni tarjeta Para el tráfico ilegal de niños, mujeres y hombres Y que nadie pueda engañar Castigar Disparar Explotar Y mandar a volar La esperanza de un hogar Por cada familia herida En el campo de batalla Por cada veterano Que perdió sus neuronas Robando sus agallas Y hoy reposa en el nombre De los dueños de su casa Los dueños de sus sueños Los dueños de su isla Los dueños de la CIA Que le importan tres carajos Si florece o se liquida Pues su mayor interés Es un punto de partida En cualquier lugar del mundo Para guardar sus machinas Máquinas de destrucción Nucleares y masivas Pintadas por el welfare Y cupones de comida A través de Univision CNN Cristina Hermano La comodidad Nos ha costado familia Y ya Utilizar esto de post rap Como un momento Para dejar atrás Un montón de estupideces Es post Ya, ya, ya Señores y señores Es un buen día Para no comprar en Walmart Hacerlo de otra forma Y romper la norma Decir la verdad El rap y la homofobia Tienen una vergoncísima Hermandad Di la verdad Los ricos quieren Que al pobre todos culpemos Por este arroz con culo Que hoy tenemos Cabrón, vete una noche Al caserillo Con cupón y toda la vaina A ver si pela el gas O antes del sol te va Oye Es un buen día Es un buen día Del sueño La pesadilla Del sueño La pesadilla del puertorriqueño Viviendo prestado con guille dueño Es un buen día Para recordar que mientras familias se van Hoy 700.000 enlazan Sebastián Y sus majadones de gasolina Y en transacciones gringas Y saudí por su heroína Y por heroína Yo El BFF de tu faro de libertad Hoy día piedras matan mujeres Por infidelidad Pero Romero sigue chereando por ahí Dios que lleva 34 sin escuchar el coquín Que se joda Cual es el rapero gringo de moda El último grito de la moda Sus jodiendas todas Vamos a hacerlo en español Igual a empaquetar hasta su idiosincrasia Así que tal Si le llamo rapiar Hablar mas de pistola Pa'l quellar que su pistola Tiene temblando en la mano Con las palmas y en la chola Tenga mas leña pa'l fuego Como si fuera un juego Como si las palabras fueran luces De un planeta ciego Como si el nene que esa mierda Escucha hablara griego Réstalo un poco de eso Este desasosiego En sólo Beatriz Grial inches Otro Otro El I got a stronger weapon that never runs out of ammunition So I'm ready for war, I say go Born ready, war ready Born ready, war ready Born ready, war ready Your boys lost already Born ready, war ready Born ready, war ready Born ready, war ready War ready, your boys lost already My bitch look like Mona Lisa Hammers bustin' like a soldier In the freezer Thinkin' headin' to a visa Need a breather from the trippin' Either bad or my brains to the ceiling Bite the bullet, tryna fight the feeling Fuck around and pull it Push it to the limit Anything to a G Life give limits, nigga hang from the tree Cold game, all came in a dream Woke up, feelin' like the walls caked in Fought to the death, never gave in Write that, don't engrave that, I get laid in Heaven, hell, free jail, same shit Can't jail but slave ship, same shit Wise men want shit That a black man better off beer So I'm war ready War ready Hey, 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 hey Este es PJ sin suegra y estás escuchando a DJ Predator Esto es música, rap de revolución, maná Yeah Esto es al grano, pa'l carajo los partidos Pa'l carajo tu ideal político Esto es simple, no tienes que ser científico Pa' saber que esto está cabrón Se terminó el plan pacífico Arrancas pa'l carajo, te arrancamos Tú decides en mano, gusano Con poco tacto humano No te escondes ni en persona, ni por chat, ni mail Esta letra tú la vas a sentir como Braille Como Braille, si te atreves, caile Pa' gritar, pelear, pa' apoyarlo, pa' que baile Es tiempo de unirse contra estos cabrones Ladrones, odios, puerco Hasta se burlaron de los muertos Si putas somos, putamente te clavamos Te sacamos, por el pelo, por las manos De pendejo voy a coger los tuyos Esto es por mí, por ti, por nuestro orgullo Populares, PNP, independentistas Maestros, enfermeros Doctores, dentistas Atletas, artistas Abogados, ingenieros Plenero, rapero Periodistas, traquetero Cacoa, Bayamón Carolina, San Manero Conce, Mayagüez Puerto Rico entero Ya no hay pero Ya no hay perdón que valga Esto hasta que te saquemos o que te salga Y pa' los guardias que no cobran hace meses Mientras estos cabrones, el bolsillo les crece Ustedes sin saber si vuelven para su casa Y esto es un chat riéndose de la masa Unete a la causa, unete a la situación Nos roban la salud, nos roban la educación Cierran escuelas, hay gente desempleada Murieron miles, no te quedes en la grada La razón no grita, la razón convence Y ustedes se burlaron de los muertos en forense Le dicen puta, a los que no creen como ustedes La verdad se conoce en la intimidad, no en las redes Te burlaste Hasta delcatita boya Homofóbico, misógino, hipócrita, gilipollas Incrédulo, inepto, gente muere en el país Y tú borras noticias que no se ven bien para ti Este son de la polis Este son de la polis ¡Suscríbete al canal! 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 mujeres. El amor nos exige algo más que la complacencia, que la gentileza, que la generosidad de un doce o la generosidad de un regalo. El amor exigirá la vida entera y la vida entera nos lleva a hacer respetar la dignidad de una mujer, la dignidad de una madre, la dignidad de sus hijos, la dignidad de toda su posteridad. Levantaos hombres de Cabo Rojo. Levantaos puertorriqueños. Levantaos mujeres de Puerto Rico. Rechazar el cortejo de los cobardes. Rechazar el cortejo de los traidores de la patria. Los que no aman la patria son indignos de la mirada dulce de una gran mujer nacida en la tierra. Yo no lo puedo creer, como a tu propia isla. Quieres vender, acabando de sentir nuestra ira, aunque la milla de oro en llamas haya que prender. Pueden tirar el cubierto y el sniper, pero yo sé que mis polos son fighters. Aunque tengan miles de corruptos como quiera, mantenemos el puño en el aire. Ey, el puño en el aire. El puño en el aire. Aunque tengan miles de corruptos como quiera, mantenemos el puño en el aire. Aquí vamos otra vez, por ahí viene el gobierno con la misma estupidez. Robando a los chavos, meten la pata, se lo echan al pueblo y nos dicen por qué. Ey, así es como es. Esto es un abuso, mano, es que tú no ves que el enemigo es el ejecutivo. Hay que despertar porque tienen el país dormido. He estado viendo desde una esquina, como la gente ha estado todo este tiempo. He estado viendo las barbaridades que ha hecho este gobierno. Yo no lo puedo creer, como a tu propia isla. Quieres vender, ahora van a sentir nuestra ira, aunque la milla de oro en llamas haya que prender. He estado viendo desde una esquina, como la gente ha estado todo este tiempo. He estado viendo las barbaridades que ha hecho este gobierno. Yo no lo puedo creer, como a tu propia isla. Quieres vender, ahora van a sentir nuestra ira, aunque la milla de oro en Ay, el gobierno robando, sus cuentos ya me tienen alto. Boripo a la rabia, pa' cuándo? Poco a poco, boriquen despertando. Formamos el piquete, seguimos marchando. No le tenemos miedo a estos malandros de cuello blanco y en el cuerpo fango. Que el pueblo va engañando. Los federales capeteando, la fuerza de choque intimidando. Instrumentos de los ricos, la policía de Puerto Rico. No nos vamos a arrodillar. Yo sé que el puerto de Roleta no se va a dejar. ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? El pueblo en pie de lucha. Somos marinos que tenemos miedo, vamos a la juta como a Salcedo. Puerto Red del pueblo, aquí yo me quedo. Siempre en pie de lucha, yo no retrocedo. Los escudos nunca van a bajar, hagan la prueba que no nos van a parar. No vamos a descansar, hasta que de estos corruptos los lo queremos derrumbar. He estado viendo desde una esquina como la gente a todos los de este tiempo. He estado viendo las barbaridades que ha hecho este gobierno. Yo no lo puedo creer, como a tu propia isla quiere vender. Ahora van a sentir nuestra ira. Aunque la milla de oro hay, ya más hay que aprender. Un país que se ha levantado y está despierto. La generación que no se deja. Es un orgullo y un privilegio ser boricua y vivir en estos tiempos de un nuevo despertar. Este es Nabor Inaya y está escuchando a la bestia en los platos. DJ Predator, Hip Hop real y contundente para tus oídos cimentos. CINMENTOS WRIGHT Gracias.